Ayer, pasado el mediodía, ocurrió un hecho aquí en esta intersección de la avenida Potosí y avenida Croacia. Estamos en la entrada del barrio Bucetich. Y específicamente el hecho es bastante confuso, pero que terminó con un hombre herido de bala en una de sus piernas. Estoy hablando de un hombre que venía conduciendo un Volkswagen Fox blanco, que venían en dirección hacia Bucetich, cruzando por la Croacia desde la ruta 197. Para que ustedes tengan una idea, se apersonó personal policial. El hombre que conducía el Fox blanco herido, adujo que un Renault 19, que también estaba en el lugar, cuyo conductor fue aprendido, lo venía persiguiendo con fines delictivos. El conductor del Renault 19 dijo que no, que habían tenido un problema de tránsito y que por ello se produjo una discusión. También salen a la luz algunos hechos de que habría un tercer vehículo que había pasado por el lugar y efectuó disparos hacia el Fox blanco. Uno de ellos dio en la pierna del conductor, quien fue trasladado por SAME rápidamente al hospital Mercante y está fuera de peligro. El episodio fue bastante confuso. Pasada las 15 horas de ayer, aquí en este lugar, en Avenida Croacia y Avenida Potosí, justo en el barrio Bucetich, aquí en José C. Paz. La carátula de la causa es investigación de ilícito y tentativa de robo y específicamente está en jurisdicción judicial de la unidad funcional número 18 descentralizada de Malvinas Argentinas a cargo del doctor Mayo.